Parceritos y parceritas, amigas y amigos de YouTube, sean bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que ustedes y yo andemos por estos lados, como siempre trayendo por acá de todos los temas un poquito y es que el título de este vídeo me llamó la atención, así que dije ¡ay! Aprendamos y veamos juntos de qué se tratan, oigan, pero antes de empezar con el vídeo, ustedes ya conocen el protocolo, por favor déjense ver, déjense ver con su apoyo, déjense ver con su like, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos y estemos por aquí intercambiando ideas como siempre, también recuerden darse una pasadita por mis redes sociales TikTok, Instagram y Facebook, así que ahora sí les cuento, el título es la invasión de emigrantes rusos en México, uy, 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 hasta lo que yo sé ahora es que hay una buena relación entre México y muchos países, entre ellos incluyendo Rusia, así que no sé por dónde va la vaina, pero el título ya suena candela, así que hagámosle y veamos juntos de qué se trata, ustedes ya saben que siempre acá en la descripción les dejo el link directo de los vídeos a los que reacciono para que vayan, dejen su like, dejen su amor, se suscriban, porque pues gracias a estos canales que tenemos ustedes y yo, esta información para compartirla. Ahora sí, a lo que venimos, vamos, hagámosle. Universal México. Es la primera vez que veo este canal. Oleada de rusos intentan cruzar Estados Unidos desde México. El arribo vía aérea de personas desde Moscú a México incrementó 30% durante este año. De acuerdo con información de la patrulla fronteriza, una oleada de ciudadanos procedentes de Rusia ha intentado ingresar en los últimos meses a Estados Unidos de manera irregular desde la frontera con México, país en el que la llegada vía aérea de ciudadanos rusos desde Moscú aumentó 30% durante 2021 con respecto al año anterior. Solo en el sector de Yuma, en el estado de Arizona, en promedio 40 rusos son detenidos por día al intentar cruzar hacia el territorio estadounidense. Estados Unidos con pruebas de posible ataque ruso. A partir de julio y agosto, se ha detectado un incremento en las detenciones de ciudadanos procedentes de Rusia, que junto a migrantes centroamericanos han intentado cruzar Estados Unidos sin documentos. Señala la dependencia policial en un comunicado interno en el que reporta un incremento preocupante de rusos en la frontera sur. La información de la agencia policial estadounidense, encargada de vigilar los más de 3.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México, coincide con incremento durante este año del número de llegadas de rusos a México vía aérea. De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria, de enero-octubre pasado, un total de 42.484 ciudadanos de Rusia arribaron a nuestro país, 12.188 más a los registrados durante el año pasado, cuando llegaron 30.660 de los cuales, solo 19.678 regresaron a su país desde México. De acuerdo con la patrulla fronteriza, los ciudadanos rusos estarían llegando por avión a la Ciudad de México y Cancún, desde donde serían trasladados a la frontera norte para intentar cruzar territorio estadounidense. Pero además estarían llegando a México a través de una red de traficantes de personas operada por la mafia rusa, con apoyo de polleros mexicanos que serían los encargados del traslado hasta la frontera norte. El gobierno mexicano autoriza el ingreso de ciudadanos procedentes de Rusia por hasta 180 días a través de un permiso electrónico que puede tramitarse en cuestión de horas. Si usted es ruso, turco o ucraniano y planea viajar a México por avión, puede obtener la autorización electrónica para ingresar como visitante sin permiso, para realizar actividades remuneradas, sin la necesidad de tramitar una visa ordinaria mexicana, señala el portal de internet de la Embajada de México en Moscú. Además los rusos que cuentan con una visa vigente de Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, espacios Schengen, países que integran la Unión Europea y Canadá, o es residente permanente en estas naciones, ingresan a nuestro país sin necesidad de visa mexicana, o de la autorización electrónica. Sin embargo ya se analiza como ha sucedido con ciudadanos de otros países como Brasil, Ecuador y Venezuela, cuyas detenciones por parte de Estados Unidos en la frontera con México, han aumentado imponer la visa ordinaria a los rusos para poder ingresar a México, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE. Al gobierno estadounidense les preocupa además que las intenciones de la aerolínea rusa Aeroflot de regresar a México, puedan elevar el arribo de rusos que utilicen nuestro país para llegar a la Unión Americana, de acuerdo con la información de la patrulla fronteriza. Aeroflot, operó hace décadas rutas hacia Cancún y Ciudad de México, con escala en La Habana y su regreso a territorio mexicano significaría, como ha dicho el Secretario de Turismo Miguel Torroco Márquez, duplicar el mercado ruso tanto en volumen de turistas como en derrama económica para el país. En la actualidad México recibe vuelos de la aerolínea Charter Rusa Sur, AERC, con destino a Cancún fuerte con contribuyente de los 14.566 rusos que llegaron a ese destino en el primer semestre de 2021, con un impacto económico de casi 15,7 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Turismo. De acuerdo con autoridades estadounidenses, la pandemia, pobreza y gobiernos inestables son los factores que están atrayendo la migración hacia la frontera entre México y Estados Unidos. Su ruta, para buscar el asilo político estadounidense junto a migrantes brasileños, pasa por Baja California. Detectan a rusos cruzando ilegalmente a Estados Unidos por Tijuana para conseguir asilo. Autoridades locales detectaron una red de tráfico de personas principalmente de origen ruso, quienes pretendían cruzar la frontera de México para ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, para acogerse a las leyes norteamericanas y conseguir asilo. De acuerdo con autoridades de Tijuana, hace un mes descubrieron al primer grupo cuando de noche y a bordo de una vagoneta llegaron a uno de los carriles de la garita San Isidro, California. El vehículo tenía placas de California y era manejado por un ciudadano ruso, quien a su vez estaba acompañado por otros 10 de sus con nacionales, algunos escondidos en la cajuela. Estas personas saben que al estar en territorio estadounidense, legalmente podían solicitar un trámite para quedarse allá, explicó Pedro Cruz Camarena, secretario de Seguridad Pública en Tijuana. A todos les preguntaban ¿tienes algún familiar aquí? y misteriosamente todos tenían familiares y eso les facilitaba ingresar a la Unión Americana, describió el funcionario. Al cruzar la frontera una persona iba por ellos a la estación de la truja en California, lo citaban en la corte donde les aclaraban que no estaban legalmente en el país gobernado por Joe Biden, ellos aceptaban que era cierto. Pero les daban fecha de citación para corte donde se define su situación migratoria, de uno o dos años, entonces legalmente ya estaban adentro, detalló Cruz Camarena. Esa modalidad de cruce continuó las siguientes semanas, por eso autoridades de Tijuana se coordinaron con aduanas y protección fronteriza CBP, por sus siglas en inglés, e iniciaron operativos en el puerto fronterizo. A partir de hoy, ya Estados Unidos, entonces era detectar a los vehículos antes de que entraran y ahí remolcarlos, detalló. En un día eran hasta 12 vehículos con un promedio de 15 migrantes rusos, en el interior, es decir, un estimado de 180 extranjeros intentaban ingresar a la Unión Americana en un día. Fue eso y no las restricciones a cruces no esenciales por la pandemia, lo que generó un cruce vehicular más lento. Eran hasta seis horas de espera para llegar a la garita y cruzar a San Diego, California. Supimos por algunas pláticas con ellos que la cuota que pagaban por cruzarse eran en miles de dólares, entonces era un negocio redondo, sostuvo Cruz Camarena. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal. Vea pues, vea pues, me quedo con muchas incógnitas y como sorprendida. Partamos, partamos del tema de las fronteras. Somos humanos, todos con el mismo color de sangre, aquí nadie tiene sangre azul, aquí todos estamos bajo el mismo cielo, acá todos venimos por el camino de la vida y nos vamos a morir. A mí siempre me gusta hacer enfoque en eso, porque nosotros los seres humanos tendemos mucho a olvidar eso. No, mijo, es que aquí no importa si usted es rico, si usted es pobre, si usted vino de tal país, si usted es de tal nacionalidad. Nuestra esencia como raza humana es la misma. Y yo creo que uno solo tiene que recordar constantemente para poner los pies en la tierra, para ser feliz cada día dentro de lo que puede, porque la vida no es fácil para nadie. Todos tenemos nuestras propias luchas, pero al fin y al cabo eso se trata en la vida. Uno escoge sus batallas y trata de vivir la vida lo mejor que puede, trata de ofrecerle lo mejor que puede su familia y de dejar su huella de la mejor forma, o por lo menos esa es mi política de vida. Hay gente que viene a otras cosas, bueno, será su problema, será su pedo, como dicen ustedes. Pero partamos de hablar de ese tema de las fronteras, ¿no? De los bordes, entre los países, entre toda esta seguridad. Hemos hecho las cosas tan mal por medio de todas las guerras, por medio de todas las separaciones, por medio del poder, de la avaricia, que justamente, pues, por eso tenemos todos estos diferentes bordes, y hay tantos países, y hay tantas leyes entre los unos y los otros. ¿Cuándo debería ser distinto, ole? Cuando deberíamos unificarnos y hacer las cosas de otra manera, pero estamos tan lejos aquí, en nuestro nivel mental, tan, tan lejos, que, pues, hemos hecho las cosas por medio de guerras, básicamente, esa ha sido nuestra historia de toda la humanidad, de guerra en guerra, y se han formado imperios, y entonces después se dividían y hacían países, y bueno, hoy en día tenemos los continentes, los países, bueno, todo lo que tenemos, toda la distribución geográfica, que genera un poco de orden, sí, que se podrían hacer las cosas diferentes, también, también, pero esa hambre y esa sed de poder siempre nos ha llevado a ir a saquear los que no tienen, o los que tienen, pero igual los saqueamos, los dejamos en recursos y armamos una potencia, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bajo esa política, es que lastimosamente los países que están en vía de desarrollo no tienen las condiciones dignas o básicas, y les toca tomar otro camino. Vean aquí todos los inmigrantes que hay en Estados Unidos. Este país, Estados Unidos, está hecho de inmigrantes, inmigrantes que lastimosamente, en su mayoría, no contábamos con las condiciones en nuestros países, y nos ha tocado salir, aventurarnos, adaptarnos, a aprender un idioma, a aguerrearla, a muchos cruzar por el desierto, como sea, todo con tal de tener una mejor calidad de vida. ¿Debería ser así? No. Pero vuelvo y repito, la corrupción en nuestros países nos ha llevado a que no tenemos lo básico, y que lastimosamente mucha gente se ve orillado a tener que tomar esas decisiones. La vida inmigrante no es fácil, no es fácil ni siquiera para los que llegamos en avión, porque, pues, ustedes saben que tuve la oportunidad de llegar acá porque mi mamá se casó con un mexicano, y esa fue la razón por la cual pudimos llegar acá. Hoy día ellos tienen dos hijos mexicolombianos, que son mis hermanitos chiquitos, y gracias a la vida tuve la oportunidad de llegar en un avión, pero sé de muchas historias de gente que ya tuvieron que cruzar el desierto, y lastimosamente la gente de acá está encerrada de mente, y nunca han tenido que vivir esas circunstancias. Ellos jamás lo entenderían, ellos jamás entenderían las razones por las cuales las personas que deciden tomar ese camino lo toman. Y eso es lo que a veces me molesta, es que es tan difícil poderles explicar, porque ellos nunca lo imaginan, ellos no tienen la más remota idea, el más remoto sentido de lo que es apenas y que te alcance para el día a día. Porque ellos están acostumbrados acá que van al supermercado y llenan los carros y tienen recursos desde incluso generaciones anteriores, ya tienen una casa, tienen sus carros, obviamente no van a sufrir por temas de comida. Entonces para ellos es tan básico y tan normal eso que ellos se imaginan dentro de su burbuja que todo el mundo tiene el mismo tipo de vida en los países de nosotros, o nos ven como a gestos que no quieren trabajar, no quieren estudiar, cuando supieran que uno con las uñas lucha y lucha y lucha para medianamente tener una vida digna. Trabajamos, luchamos y estudiamos mucho más que las personas que están bien acomodadas en los países de primer mundo y que tienen oportunidades, pero ellos jamás entenderían esas razones. Yo tenía la oportunidad de trabajar acá desde que llegué con muchos americanos. Y americanos, bueno, es una palabra errónea, porque americanos somos todo el continente estadounidenses y a veces los escucho hablar de eso y como que me quedo, como que digo, ni para qué voy a empezar, ni para qué voy a tratar de explicarte esto, jamás lo entenderían, jamás lo podrían comprender. Uno se da cuenta del tipo de vida que tienen y ellos por su mente no les alcanza, no les alcanza. Entonces, nosotros que venimos de abajo, que venimos de familias de bajos recursos, sí sabemos perfectamente lo que vuelvo y repito, tener las moneditas y decidir si lo uso para comida, para transporte o para lo que medianamente se pueda subsistir. Eso es lo que lo orilla a uno venir, a salir de su país, a buscar una mejor oportunidad. Entonces partamos de que para mí no deberían ni siquiera existir esos bordes, no deberían hacerse las cosas a nivel político y geográfico como las hacemos en el mundo porque las hemos hecho muy mal. Pero bueno, eso es en mi mundo que es llamado Utopía, como un libro que en alguna vez por ahí tuve la oportunidad de leer. Y pues la realidad es otra, ¿no? Y la realidad es que en este caso pues se están mostrando como personas de Rusia que a mí honestamente se me hace raro, no sabía que hubiera pues como una inmigración tan grande por parte de los rusos porque ellos... Yo siento que no conozco Rusia, conozco algunas personas de Rusia, pero yo siento que en comparación con otros países pues viven relativamente bien, están catalogadas como una de las potencias mundiales, o sea, peores países hay. Para eso tenemos Centroamérica y Suramérica cuando me refiero peores, me refiero a que con menos condiciones de vida, ¿no? A eso es a lo que me refiero, no a la gente ni nada por el estilo. Y aún así pues me parece interesante ver cómo todos ellos están inmigrando. Esto fue un video del año 2021 y yo solamente vi el título, obviamente no iba a saber en qué año fue hecho este video o salió este video. Entonces estaba viendo cómo pues supuestamente tantos de ellos llegan e intentan pasar por México porque México es un puente definitivamente de muchos migrantes que quieren venir a Estados Unidos. Eso para nadie es un secreto y ese es otro problema que a todos los migrantes hispanos, por ejemplo, les llaman mexicanos, pero en realidad ni siquiera son los mexicanos los que vienen, sino son centroamericanos o suramericanos, ¿no? Entonces, no sé, me genera como esa duda y otra cosa. Primero creí que estaban bien y que no tenían esa necesidad de inmigrar tanto como otros países que realmente sí lo necesitan. Y segundo, con el dato que estaban mencionando ahí de que les ayudan como por un asilo político o que por si tienen un familiar acá ya se pueden quedar. La verdad, eso me sorprendió muchísimo. Primero porque antes, o sea, cuando fue hecho este video no había sucedido nada de lo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces no tendría por qué haber una razón para que se les dé asilo político porque no están ni en guerra o no estaban en ese momento en guerra ni nada por el estilo. Y segundo, nunca había escuchado yo que simplemente por tener un familiar acá te dan la oportunidad de entrar al país y procesar tus papeles y después de un tiempo tener una residencia. Eso nunca lo había escuchado. A menos de que la persona que está viviendo aquí en Estados Unidos tenga, digamos, sus papás, sus hijos o inclusive sus hermanos que se tarda más pero también se puede hacer una solicitud por parte de inmigración y pedirlos, ¿no? Solicitarlos. Eso es lo que yo he escuchado. Pero que uno venga al borde y diga yo tengo mi familiar ahí déjenme entrar. Inclusive, por ejemplo, en Colombia eso se puede tomar como un arma de doble filo cuando uno va a pedir una visa turista, de turista, por ejemplo, si tú vas a la embajada a pedir la visa y dices oh, es que tengo un familiar en Estados Unidos, eso puede ser no tan positivo porque pueden creer que se van a ir a quedar acá y ya tiene a dónde llegar y bueno, no sé, yo pensaría que tampoco puede ser tan positivo en todos los casos decir que uno sí tiene familia entonces se me hace un poco extraño pero bueno, es lo que es, es una realidad así que me imagino que hoy día hay muchos más rusos llenando a México, de eso no me queda la menor duda y muchas personas de Ucrania, estuve viendo también videos de personas de Ucrania que fueron refugiadas en México entonces digo, complicado, complicado una vez más las personas del pueblo los militares sufriendo una guerra por las decisiones de de los pendejos que están arriba y que los mandan a hacer el desmadre y al fin y al cabo tienen sus propios intereses personales y este tema de Rusia y de Ucrania con Estados Unidos ya por ahí en otros videos he tenido la oportunidad de decir mi opinión personal y cómo creo que se están llegando las cosas en fin yo siento que uno se tiene que informar y tiene que ver las cosas de todos los lados no comer entero lo que los medios de comunicación le dicen a uno y documentarse muy bien para realmente poder tener un argumento una idea y una opinión entonces por ahí he dicho algunas cositas dejen una vueltita por los otros videos porque ya se me va a hacer muy largo este video pero pues bueno vean ustedes ahí está una de las realidades que vivimos en estos momentos así que mi gente mi gente mi gente espero que les haya gustado este video como siempre intercambiando ideas y obteniendo información de todo lado recuerden que si les está gustando este video y quieren apoyarme oigan apóyenme no les cuesta nada y lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video recuerden también dárselo una pasadita por mi Instagram TikTok y Facebook por allá los estoy esperando con mis foticos con mis videos así que no se pierdan la oportunidad de visitarme en mis otras redes sociales ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito